¡MODO DE TESERIE! La gente en la calle no reconoce. Realmente ha sido un éxito. ¡Vicente Jesús! Te lo digo como madre y como manager. Es muy poco profesional que tu pololita te está haciendo cenas de celos. ¿Dónde se ha visto? Yo creo que hay varias personas que observa. Esa mamá chora, que lo ve realmente. Esa mamá que son un poco avasalladoras, que ahogan a tu hijo. Es una mamá como insoportable, como que le corto las uñas. Le corto las uñas, como que casi lo baño. Soy como una mamá súper absorbente y muy chilena, yo creo que es eso. Es la mamá absorbente. Amoroso, gracias por mi premio chiquillo. Nunca pensé ganármelo. En realidad ha sido un año de buenas cosas. No, 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 no. Oye, por favor, igual que en el estadio, el que se agarra con los cachos y va cascando para afuera. Como que en el estadio, la hija es la hija. Aquí estoy, aquí estoy. Yo hago la mamá futbolista, Chaba Luis. Y soy una mujer de clase media, bien de charachera, como una especie de maruka, pero de época. Un poco más refinada Y con un futuro Esplendoroso para este hijo Mi mamá yo creo Por el look Me siento muy parecida a mi mamá Cuando me pedían un escarmenado para regresar Un homenaje para ella Por favor, ni se pierda 62, esto es una En mi mamá Por el look De Chile